La recordada animadora Mirtha Patiño reveló en una entrevista en TV Perú que padecía de cáncer. En el programa Lo Grande habló sobre su enfermedad y gran ánimo que tenía para luchar contra él. Yo estoy viviendo mi día a día con proyecciones a corto plazo, pero con mucho entusiasmo, porque fui detectada con carcinoma neuroendocrino el año pasado y vengo recibiendo tratamiento de quimioterapia. Ya estoy en la décima quimioterapia, parece que lo estamos venciendo. ¿Cuánto tiempo llevas con eso? Año, tres meses. En julio del año pasado, en junio más o menos, en julio me comenzaron a hacer la primera quimio. Tenía el hígado tomado. Cuando escuché también, escucha uno de otra manera distinta cuando es diagnosticado con una enfermedad fuerte. Comienzas a prestarle atención a cosas que no prestabas. No me he llegado a deprimir, gracias a Dios, porque he comenzado a ver otras cosas. Como que de repente por ahí escuchaba. ¿Cuánta gente cuando tiene una enfermedad dice, ¿por qué a mí? Todos decimos, hasta cuando era chiquita, me daban las amigas, ¿por qué a mí? Pero cuando tuve mi época linda de popularidad en la televisión, no pregunté, ¿por qué a mí? Claro, porque yo era la que... Porque yo soy la... Porque a mí me ven. La que me ven. En buena comparación. Sí, lo escuché y dije, es cierto, o sea, ¿por qué no me puede tocar? Soy un ser humano normal. No ponemos... Gracias.